Era la guinda de la torta. Cerrando un año colmado de éxitos, el ariete iquiqueño Edson Puch se coronó como el mejor jugador de la liga mexicana MX. Para los iquiqueños, este galardón es un orgullo, pues gracias al talento del delantero del Necaxa, el nombre de Iquique ya suenan tierras aztecas. Bueno, es importante para Chile y especialmente para Iquique, porque lo representa él a la ciudad, entonces es importante, ojalá que Chile y Iquique tuvieran muchos en Son Puch. Que haya sido el jugador de México es algo lindo para Chile, porque está representando al país de buena manera. Mejor aún siendo acá en la zona. Se ha nominado un hijo lustre de nuestra ciudad y eso es maravilloso. Lo felicito por él. Para que todos nuestros niños deportistas de ahora sean personas dignas de nuestra ciudad, porque somos tierras de campeones. Usted lo sabe. Desde el deporte local, también valoran el reconocimiento obtenido por el ex Universidad de Chile, señalando que es un importante golpe anímico para los deportistas más jóvenes. Es un orgullo para nuestra ciudad, porque él es Iquiqueño y un referente que tiene nuestra juventud, que se afianza con esta nominación de ser el mejor jugador de México. Es una competencia, si bien es cierto, es bien fuerte. Tener este logro que tuvo en Son, yo creo que es el premio, el trabajo, la dedicación que ha tenido con su carrera profesional. El ex Deportes Iquique además recibió en nombre del plantel de la selección chilena el galardón que sitúa a La Roja como la mejor selección del año. Premios y reconocimientos que dejan al comandante Puch como uno de los máximos referentes del deporte iquiqueño.